Hola, buenas tardes, ¿qué tal todo? Bien, nada, vamos a empezar la reunión del Eurogrupo y algunos temas muy interesantes en la agenda. Sobre todo interesante será la concreción de la profundización de la Unión Económica y Monetaria después de la discusión que hubo en el Consejo Europeo. También vamos a discutir el informe presentado después de la salida de España del programa y algunos otros temas que creo que van a hacer una discusión interesante, quizá no tan intensa como el último Eurogrupo, pero creo que también será interesante. ¿Qué opinión tiene de la revisión de la presión de crecimiento que ha hecho hoy la Comisión Europea sobre la economía europea en general y España en particular? Bueno, en términos generales la revisión de la Comisión Europea está absolutamente en línea con los mensajes que esta misma semana he lanzado yo, he transmitido en mi comparecencia en el Congreso de los Diputados en España, puesto que si bien tenemos una economía que crece con un buen ritmo, particularmente en el caso de España, hay una serie de riesgos de cara al futuro, sobre todo derivados de la coyuntura internacional y por tanto no me ha sorprendido que la posición de la Comisión Europea sea de prudencia. Debo decir que la previsión que ha mantenido del 2,8% está incluso por encima de la del Gobierno español, o sea que nosotros somos aún más prudentes que la Comisión Europea y nos alegraremos mucho si tenemos una sorpresa positiva y hay que revisarlo al alza en los próximos meses, pero dados los riesgos que existen en este momento para la economía internacional, creo que es razonable ser prudente y el mensaje más importante desde la perspectiva de nuestro país es que España es de los grandes Estados miembros de la Unión el que más crece y las perspectivas son muy positivas tanto para este ejercicio como para el que viene. ¿Serían compatibles estas nuevas perspectivas que tiene la Comisión Europea sobre la economía española con una posible subida, como parece que va a haber, del presupuesto de defensa? Esta mañana ha dicho el presidente Sánchez que habrá que acercarse a ese 2% para el 2024, que sería inexcusable. No sé si para este año, que el objetivo creo que rondaría el 1.5, si esto entraría dentro de los planes de España, teniendo en cuenta que Bruselas demanda también más ajustes. Bueno, no sé exactamente, no he tenido la ocasión de ver la comparecencia del presidente del Gobierno, entonces no me gustaría pronunciarme sobre un tema tan de detalle como el presupuesto de defensa. Evidentemente el crecimiento económico ayuda desde la perspectiva de la consolidación presupuestaria y ayuda desde la perspectiva de la ejecución del presupuesto en términos generales. ¿Y sobre la agenda del déficit? Voy a tener que entrar ahora. En esta reunión que no sé si se ha mantenido ya o va a mantener con el comisario Moscovici, ¿le va a garantizar que ese esfuerzo estructural del 0.65 lo va a incluir en el presupuesto del año que viene? Esta mañana efectivamente he tenido una reunión con el comisario Moscovici, como siempre que vengo, bueno, de momento he venido dos veces, así que, pero me he reunido con el comisario Moscovici para comentar los temas de actualidad, para comentar los asuntos que van a estar en el Eurogrupo, también hemos empezado a discutir cuál es el estado de la preparación de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, la discusión y el intercambio ha sido extremadamente constructivo y yo creo que ahora tenemos que correr a la reunión, les puedo dar más detalles en la rueda de prensa, a ver si podemos esta tarde o mañana. Gracias.